Que con los conocimientos de hoy habríamos hecho distinto ayer, pero ayer actuábamos con los conocimientos de ayer, no con los conocimientos de hoy. El momento, soy honesto, ha revelado las fallas, las insuficiencias. España ha venido siguiendo las recomendaciones de los expertos sanitarios internacionales, de la ciencia, de los que saben. Pero como vos, he visto de rater, aún más de lente, de procedimientos inútiles, también de las fallas de nuestra logística. Estoy profundamente impresionado con la inspiradora capacidad de resolución del gobierno. Siento un optimismo prudente como resultado de las medidas audaces, los enfoques innovadores y las decisiones valientes del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Nos en tiramos todas las consecuencias. Ser el único país del mundo cuya oposición ofrece como única alternativa la polémica a nuestra altura de la mayor emergencia sanitaria de toda la historia de nuestra democracia. Buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y el Mundo al Rojo y Distrito Televisión que se está convirtiendo en la televisión de la resistencia. La resistencia para todos aquellos que quieren saber la verdad que le están ocultando otros medios de comunicación. Ya han escuchado a Pedro Sánchez, ya lo han escuchado, presumiendo de su irresponsabilidad, presumiendo de lo mal que lo hace, alardeando de ministros de Sanidad. Algo lamentable, amigos. Mientras que en Francia su primer ministro, su presidente de la República, pues pidiendo disculpas, teniendo muchísimos menos muertos, muchísimos menos infectados. Sin embargo, Falconetti presume de ser un inecto, un irresponsable. Y en definitiva, amigos, tenemos un personaje que se está riendo con esas palabras del conjunto de los muertos de esta crisis y de los infectados y de todos los españoles. Hay que decirlo ya con todas las palabras. Hoy, amigos, tenemos un gran programa. Un programa donde ustedes van a saber quién fue el encargado de comprar las mascarillas fake. Esas mascarillas fake que se compraron a una empresa, amigos, a una empresa que estaba investigada por sobornos. Lo vamos a saber hoy. Además, tenemos noticias espeluznantes. Esto ya no se puede callar más. Ya no se puede callar por un segundo más, amigos. Porque sabemos que el coronavirus estaba sin control en China desde noviembre. Por lo tanto, el coronavirus, la explosión de esta pandemia empezaría en octubre. Sin embargo, el Partido Comunista Chino lo estuvo ocultando con la colaboración necesaria de la Organización Mundial de la Salud. Y su títere, su presidente, que es un títere marxista a las órdenes del Partido Comunista. Lo vamos a saber. Los correos que el día 31 de diciembre mandó Taiwán a China y a la OMS diciendo que esto no era un virus que se transmitía de animales a hombres, sino de hombres a animales. Todo esto, amigos, lo vamos a descubrir hoy. Y la verdad de este coronavirus, si esto ha sido un accidente o ha sido una acción provocada para crear una gran pandemia mundial. Los hechos nos dicen muchos datos. Y ustedes son muy inteligentes y van a saberlo. Por eso tenemos un auténtico programón. Y va a estar con todos nosotros. Cuesta va a estar con nosotros. También va a estar con todos nosotros en el Mundo al Rojo, don Roberto Centeno, que nos va a atender por Skype. Cómo no, hoy en el plató, Rafael Palacios. Nuestro compañero Rafael Palacios va a estar aquí en persona. Y el exministro del Interior, José Luis Corcuera, también va a estar hoy en el Mundo al Rojo. Y, cómo no, nuestro biólogo de cabecera, don Fernando López Mirones. Un auténtico programón que no se pueden ustedes perder, amigos, porque, lógicamente, hoy vamos a decir todas esas cosas que no se cuentan en otros lados. Les recordamos dónde nos pueden ver todos ustedes. En la TDT de Madrid, en la frecuencia 24, 45 y 57. También nos pueden ver en la 8, Mediterráneo y en la 8, Zaragoza. Un fuerte saludo para todos los amigos de la Comunidad Valenciana y de Aragón. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, pues nos pueden ver en www.distrito.es o www.distrito.tv.es. En redes sociales, pues nos pueden seguir en Twitter. Ahí lo tienen, en arroba Mundo al Rojo, hashtag Mundo al Rojo, en Facebook, en Distrito TV. Y en YouTube, recordarles a todos ustedes que ya tenemos recuperado nuestro canal de YouTube, que ya nos pueden ver ustedes en Distrito Televisión. Perdón, en Distrito TV. En Distrito Televisión fue un canal temporal y ahora ya todas nuestras emisiones son en Distrito TV. Desde aquí un fuerte saludo a todos los amigos que nos ven por YouTube y un fuerte saludo también a nuestra querida Mari Carmen. Y amigos, si ustedes quieren mandar sus mensajes, su WhatsApp, pues ahí tienen el teléfono el 669-728-673. Ojo, tenemos una novedad. Si ustedes quieren hacer video denuncias, pueden mandarnos sus videos con no más de 30 segundos a ese número de teléfono. Recuerden, tiene que ser no más de 30 segundos y en el siguiente Mundo al Rojo tendremos en cuenta esas video denuncias y las pondremos. Esto es una novedad que ponemos para todos ustedes. Ya que los políticos, ya que los políticos no quieren venir al Mundo al Rojo porque tienen miedo, van a venir ustedes con esas video denuncias. Que lo sepan, amigos. Y vamos a empezar porque hemos visto a un arrogante, a un fanático, a un felón, hablando de una forma insultante al conjunto de la ciudadanía y sobre todo a los muertos y a sus familiares. Un tipo que presume, que dice que ha estado a la altura de las circunstancias. Un tipo que felicita al inecto de suministro de sanidad. Un tipo, amigos, que no se merece ningún apelativo porque, efectivamente, yo creo que es un insulto a la raza humana. Y vamos a ver, vamos a relatar los hechos. ¿Por qué está tan orgulloso Falconetti, amigos? El primer hecho es el siguiente. Y vamos a ir nominando los Falconetti para que te des cuenta de lo falso, de lo inecto y de lo que eres. ¿Estamos hablando que España es el tercer país del mundo con más infectados, Falconetti? La respuesta es sí. La siguiente pregunta que tendríamos que hacer al presidente del gobierno. ¿Es España el tercer país del mundo con más víctimas mortales? La respuesta es sí, Falconetti. La tercera pregunta que tendríamos que hacerle a este hombre y que no nos responde, pero nosotros sí se la vamos a responder. ¿Es el número de infectados en España no ha dejado de aumentar día a día? No ha dejado de aumentar día a día, Falconetti. Claro que no ha dejado. ¿El número de muertos en España no ha dejado de aumentar día a día? Claro que no ha dejado de aumentar día a día. Es el porcentaje, amigos, atención, el porcentaje de fallecidos sobre el número de infectados, un 10% en España, cuando la media es de un 3%. ¿Eso es verdad, Falconetti? ¿Estás presumiendo de esto? ¿De esto que no cuentan los medios de comunicación paniaguados que tú has comprado? ¿Es España el primer país del mundo en número de infectados por millón de habitantes? ¿Pedro Sánchez? ¿Es sí o no? Y por último, tanto que presumes que se están haciendo muchísimos test. Te voy a dar un dato para que dejes de mentir a la población española que no se merece un presidente como tú que mientas a todo el mundo. ¿Es España el antepenúltimo del ranking en número de test realizados por millón de habitantes, Falconetti? ¿Lo es sí o no? Porque cada vez que sales, mientes a rabiar. Por lo tanto, a mí no me digas que se está venciendo al virus, no me digas que se está disminuyendo el número de infectados, y no me digas que estamos ganando esta guerra, ni que está decreciendo el COVID-19. No me lo digas, porque España, de 195 países donde está registrado el virus, está al ranking en el tercer puesto de números de infectados, de número de muertos, y en el número uno de número de infectados por millones de habitantes. Y ahora vemos cómo intentan aclarar la mentira, cómo intentan, como el calamar, expulsar por aquí datos falsos. Y esto lo vamos a ver, amigos, porque el socialismo español ya ha mutado como el virus, ha mutado a ese comunismo, a esa peste que ha pestado el mundo durante el siglo XX. Y ya, al igual que hizo Largo Caballero en su momento, y mutó de ese socialismo al comunismo más rancio y casposo y totalitario, esto ha hecho Pedro Sánchez. Y se cree que repitiendo una mentira mil veces va a convertir en una verdad. Y se cree que mintiendo va a resucitar a los 22.000 muertos que tenemos ya. Pues no, tus mentiras son un insulto a toda España y un insulto a la memoria de los muertos. Ojalá la justicia te juzgue como te tiene que juzgar, como un felón, como un traidor, no sólo a tu patria, sino a la raza humana. Pero eres lo peor que ha tenido este país, de lejos, de los peores gobernantes, que mienten a pesar del drama que están sufriendo miles y miles de familias, ocultando a los muertos en los medios de comunicación. Es una vergüenza. Yo desde aquí quiero dar el pésame a todas esas familias, quiero apoyarles de corazón a todos los infectados, a toda esa gente que está luchando contra esta pandemia y decirles que su pena y que la muerte de sus familiares lógicamente no va a ser ocultada por esta cadena ni por este programa. Nosotros les apoyaremos siempre porque esta cadena está con la dignidad y con la justicia que ustedes merecen y que un día esperemos que España se la dé. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, amigos, porque las noticias que están llegando dejan a las claras que estas querellas que se están poniendo contra el gobierno de Pedro Sánchez, pues puede que tengan éxito, porque ya sus abogados del Estado, por lo tanto los representantes del gobierno de España, están admitiendo ante la justicia que conocían el peligro de la pandemia mes y medio antes del 8 de marzo. Atención a esta noticia. Los equipos jurídicos del Estado han declarado en sede judicial que el gobierno sabía desde el 24 de enero que España se enfrentaba a una epidemia con alto riesgo de contagio. Lo han hecho ante la Audiencia Nacional en la Sala de lo Social y allí los representantes legales del Estado no han tenido reparo en admitir que mes y medio antes del 8 de marzo de la manifestación feminista, efectivamente, el gobierno había empezado a comprar material por la evidencia de la entrada de la enfermedad en España. Traducido, amigos, traducido, sabían, sabían que era una pandemia. Tenían ya datos y lo han reconocido. Por lo tanto, sabiendo que llegaba una pandemia de esas características, ¿por qué permitieron esa manifestación? Esa manifestación, amigos, que ahora van a ver ustedes. Porque vamos a ver lo que supuso esas manifestaciones, las de 8 de marzo. Y lo dice esta noticia. Dice que la factura del 8 de marzo adelantar el confinamiento habría evitado el 80% de las muertes por coronavirus. Atención a esta noticia. Según el informe, aplicando un modelo econométrico sobre la evolución de los números de contagios, se calcula que el estado de alarma decretado el 14 de marzo ha evitado casi 500.000 infecciones hasta el pasado 4 de abril, ya que en su ausencia el número de casos confirmados subiría de 127.000 a un total de 617.000. De este modo, la cuarentena ha reducido en un 79% la potencial expansión del virus. Y como es lógico, esta decisión también ha evitado más de 220.000 hospitalizaciones, casi 26.000 ingresos en cuidados intensivos y un total de 46.000 muertes adicionales a las registradas hasta el citado 4 de abril. Sin embargo, el estudio también arroja una segunda conclusión muy relevante, y es que, de haberse decretado el confinamiento la semana previa, el 7 de marzo, un día antes de las famosas manifestaciones feministas del 8 de marzo, el número de infectados habría podido reducir muy significativamente, dado que se situaría en unos 48.000 a fecha de 4 de abril, frente a los 127.000 registrados oficialmente. Es decir, un 62% menos y hasta un 92% inferior respecto a la expansión potencial de la infección en la ausencia de cuarentena. Según este estudio, tal inmunización hubiera evitado probablemente el colapso de muchos hospitales en nuestro país. Así pues, de haberse decretado el confinamiento el 7 de marzo, el número de infectados a 15 de abril serían 56.000 y el de muertos de 4.000. frente a los 178.000 y 18.000 registrados en estos momentos. En definitiva, amigos, se podían haber salvado casi 14.500 víctimas. Si Falconetti hubiera tomado las medidas a tiempo, se hubieran salvado casi 15.000 personas. Pero no, había que hacer la maldita manifestación de las feminazis. Había que hacerse la foto. y prefirió la foto de las feminazis a la vida de 15.000 compatriotas. Ese es el que presume de gestión. Ese es el que dice que está haciendo test que no hace. Ese es el presidente del gobierno de España. El presidente, amigos, que nos engaña y que nos miente y que se ríe de todos nosotros. Vamos a seguir, amigos, y vamos a ver lo que está pasando con estos coronavírus. Porque ahora parece que CLA y algunas comunidades autónomas van a aprobar a todos los niños aprobado general. Ningún niño va a repetir curso. Todos van a pasar. Da lo mismo. O sea, no van a esperar a que los profesores en función a los dos trimestres que ha habido, pues pongan las notas y puedan aprobarlos o no, que se podría hacer así. No, no. Aprobado general. Vamos a igualar, pero por debajo. Vamos a ver el siguiente vídeo. Así defendía horas antes del acuerdo la ministra de Educación la intención de Gobierno y de Comunidades Autónomas de llegar a un pacto sobre qué hacer con el curso escolar. Vamos a propiciar un gran acuerdo que proporcione certidumbre a las familias en un momento de incertidumbre y que nos permita responsabilizarnos y atravesar el fin del curso 19-20 apoyándonos también en el 20-21. Tras la reunión telemática de Isabel Celá con los consejeros autonómicos, el resultado ha sido el aprobado general salvo en casos muy excepcionales. Todos los alumnos de infantil, primaria, secundaria y primero de bachillerato pasarán de curso, pero sí habrá evaluación, es decir, no todos obtendrán la misma nota, sino que se basarán en las obtenidas en los dos trimestres anteriores y en caso de repetición los centros necesitarán la autorización de la Administración Autonómica para hacerla efectiva. La medida acordada hoy no afecta a los alumnos de segundo de bachillerato. Pues ahí tienen ustedes la noticia, amigos, van a aprobar todo el mundo, pero bueno, van a poner entre las notas entre 5 y 10. O sea, que se haya esforzado por aprobar y por estudiar da lo mismo, da lo mismo, los niños da lo mismo, no se tienen que esforzar, porque llega el gobierno socialista y los aprueba a todos, como si nada, porque esta gente, claro, que quiere igualar, pero siempre por debajo, amigos, para que la gente vea el sacrificio como algo tonto, que no sirve para nada. Así son los socialistas, amigos, aparte de unos resentidos sociales, pues lógicamente quieren congraciarse con los futuros votantes. Y vamos a seguir porque Pedro Sánchez, amigos, lo hemos dicho, está enganchado, está enganchado a la mentira. Y cada vez que sale y cada vez que habla y cada vez que se mete con la posición, pues este hombre, como tenía que haber dimitido inmediatamente cuando le descubrieron que su tesis era falsa, pues si no dimitió entonces quiere decir que es una persona que no tiene ningún tiempo de empatía con la población, muy parecido a un psicópata. Los psicópatas no tienen empatía, por lo tanto, a él le da exactamente lo mismo. Con tal de mantenerse en el poder va a decir las mentiras que sean. Y además va a decir mentiras de tal forma, amigos, que es que aunque se equivoque va a seguir diciendo mentiras. Y si no, vean el siguiente medio. Que los muertos, los fallecidos, compatriotas como consecuencia del COVID-19 lo siento como propios. Lo siento como propios. Y tendrán su merecido reconocimiento una vez sea la victoria total sobre el COVID-19. Y con la misma franqueza también le digo, señor Casado, que las medidas de confinamiento desde el estado de alarma están funcionando porque recogimos una realidad que era de un 35% de contagios diarios y hoy está en un 3%, que es el último dato que hemos conocido en el día de hoy. También como consecuencia de que estamos aumentando el número de pes. Con lo cual, lo que le estoy diciendo es que estamos tomando medidas duras que están teniendo eficacia, que están protegiendo, salvando vidas y están beneficiando al conjunto de ciudadanos españoles vivan donde vivan porque son medidas que se están aplicando de manera homogénea en el conjunto del territorio español. Por tanto, lo que le quiero decir, señoría, es que son medidas en primer lugar avaladas por la ciencia y en segundo lugar reconocidas ese esfuerzo por organismos internacionales tan importantes como la Organización Mundial de la Salud. A partir de ahí, señoría, nosotros lo que queremos es la victoria total sobre el COVID-19 y queremos hacerlo con la unidad, con la unidad de la política, con la ciencia, con la unidad del Gobierno y con España, con las comunidades... Con la unidad, con la ciencia. ¿Pero qué está hablando este personaje, amigos? Dice que se están haciendo más test que en ningún lado. ¡Mentira! España es el antepenúltimo de los países del ranking en número de test realizados por millón de habitantes de los 20 países más infectados. Es mentira. Dice que se están tomando medidas para salvar personas. Si hubieras querido salvar personas, hubieras tomado las medidas antes y hubieras salvado 15.000 personas según el estudio que te hemos mostrado. Ahora presumes del confinamiento, pero si los has hecho casi un mes después de lo que tuvieras que hacerlo, si es que si lo hubieras hecho una semana, 15 días antes, hubieras salvado la vida de miles y miles de españoles y ahora quieres ir con la unidad. No, tú no quieres unidad, tú quieres que todo el mundo calle porque tu pensamiento tiránico no quieres que la oposición diga ni mu ni que nadie diga ni mu porque el día que todo el mundo empiece a hablar como tiene que hablar los medios de comunicación, los políticos, todo el mundo empiezan a hablar, España se te va a echar encima de una vez y se acabará este gobierno de la mentira, de la felonía y de la traición. Vamos a seguir amigos porque hay que felicitar a Macarena Alona por una sencilla razón porque con muy pocas palabras, muy pocas palabras ha resumido lo que está pasando en España. Cómo este gobierno social comunista quiere implantar un estado totalitario aprovechando los estados de alarma y por un lado tenemos al señor Iglesias le tenemos ya metido en el CNI y cada vez siendo el hombre más fuerte del gobierno de Pedro Sánchez arrollando a todos los ministros de Sánchez. Vamos a escuchar al portavoz de voz. Señorías, nuestra democracia se desangra y no es por causa del coronavirus sino porque este gobierno social comunista está aprovechando la tragedia que asola nuestra nación para imponer su régimen totalitario y su régimen comunista. Señor vicepresidente, su modelo es Venezuela y está siguiendo paso a paso el camino que ya recorrió ese demócrata en sus palabras, el señor Hugo Chávez para convertir Venezuela en una pura miseria, para limitar y arrebatar todos los derechos y libertades a nuestros hermanos venezolanos. En primer lugar, destrucción de nuestra nación que pasa por aprovechar una catástrofe natural. En el caso de Venezuela fue en el año 1999 con la tragedia de Vargas como bien sabe que sepultó a más de 50.000 almas en Venezuela y en este caso el coronavirus. En segundo lugar, control de los servicios de inteligencia. Ya lo ha conseguido, señor Iglesias, ya se ha blindado usted en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia. En tercer lugar, control de los medios de comunicación. Han prostituido Televisión Española. Han regado con millones de euros los medios privados de comunicación afectos al régimen y lo que hacen es perseguir a los periodistas libres que se alzan con voz crítica. En cuarto lugar, control de la opinión. Monitorizando las redes sociales, identificando las corrientes de opinión críticas y censurando al disidente. ¿Cómo? A través del Ministerio de la Verdad que han creado de manera paraestatal y en el que empresas destacadas como Neutral y Maldita, es decir, el señor Ferreira, la señora Ana Pastor, el señor Roures, son la gestapo que vigilan la verdad oficial. Y por último, eliminando al disidente. En terminología comunista, señor Iglesias, el enemigo. En el caso del adversario político no pueden eliminarlo físicamente, pero no me cabe la menor duda que van a intentar muy singularmente ilegalizar nuestra formación política. Yo le digo, señor vicepresidente, que desde luego usted no es ese cordero que hoy intenta aparecer ante esta Cámara, sino ese exaltado sectario que al grito de patria o muerte jalea a las tropas para imponer un régimen totalitario. Gracias, señor presidente. Lo cierto es que no puede estar más de acuerdo por una sencilla razón, amigos, porque el proceso de degeneración democrática que se está produciendo en España ya lo llevamos avisando. Y es cierto, o sea, el comunismo, el comunismo, su objetivo final es la dictadura del proletariado. Y además, ha pasado siempre en España. Cuando los socialistas se unen con los comunistas, los socialistas no convierten a los comunistas, sino que los comunistas convierten a los socialistas. Pasó en el año 36 con ese Frente Popular totalitario y sectario que empezó a matar hasta el apuntador. Pues aquí está pasando. Y aprovechando esta pandemia del coronavirus, vemos claramente cómo se están apropiando de determinados elementos claves de las estructuras del poder del Estado, como los medios de comunicación, televisión española, comprando las grandes cadenas de televisión privada, también vemos cómo se meten en el CNI para controlar a todo el mundo, vetando a los periodistas desidentes, persiguiéndolos. Esa es la situación. Y luego, una cosa muy importante, porque para Pablo Iglesias, cuando peor esté la situación, mejor para él. Ahora va a aprovechar para hacer la renta vital. ¿Qué es lo que pretende con esa renta vital? Comprar 5 millones de votos. ¿Y cómo? Pues en la situación que se va a ver ahora, amigos, que va a ser apocalíptica, la gente va a estar muy necesitada. Y ahí, él va a estar dando sus subvenciones, como hicieron en Venezuela. Y cuando ya tenga todo ese rebaño en sus manos, necesitado del Estado, continuará. Lo que pasa es que ese rebaño no sabe que el dinero se acabará y la pobreza no se quedará, irá a más. Ese será un problema. Mientras tanto, todo en silencio. Esto es una guerra que está ganando Pablo Iglesias con el silencio cómplice de todo el mundo. Todo el mundo callado. Silencio. Que Pablo Iglesias está llevando a España a un Estado comunista. Pues yo le digo que no me voy a callar. ¿Y ustedes qué van a hacer? Y para no callarse vamos a denunciar los pactos de la Moncloa que Falconetti está proponiendo a todos los partidos políticos. Esa gran trampa para elefantes que Falconetti está haciendo en los partidos de la oposición, principalmente a Vox y al Partido Popular. Es verdad que Vox parece que está echándose para atrás, pero el Partido Popular va directito a caer esa gran trampa de elefantes. Y para bueno, endulzar o para presentarles pues tenemos que hablar que en esos pactos de la Moncloa Pedro Sánchez quiere meter a los Bildotarras. Y ahí tenemos la noticia de Sánchez negociará con Bildu en persona para sumar a los heredores de ETA a sus pactos de la Moncloa. Nada más y nada menos. El presidente del gobierno Pedro Sánchez se reunió con los proletarras de Bildu con la vista puesta en los futuros pactos de la Moncloa. ¿Qué pactos de la Moncloa vamos a tener con un presidente que no tiene nada preparado, que no quiere pactar nada si lo que está dando es un golpe de Estado y destruyendo la democracia? Lo único que quiere es para hacer perder el tiempo a unos y a otros. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues aquí, confinado, viendo pasar el tiempo. Le veo a usted que se cuida, le ve muy bien. Bueno, a uno hace lo que puede, pero en fin, de todas maneras, esto se está haciendo realmente muy, muy pesado. Don Roberto, usted que fue protagonista directo de los pactos de la Moncloa. La pregunta que yo creo que todos los telespectadores quieren que le hagamos. ¿Cree usted que lo que está proponiendo Sánchez tiene algo que ver con la situación que usted vivió? Y además, pues llevando a los pactos de la Moncloa a Bilduetarras, como en este caso hemos visto en la noticia. Bueno, no tiene nada que ver, pero si te parece, voy a empezar contestando por lo segundo, lo de los Bilduetarras, que es increíble, y luego paso a explicar lo que fueron los pactos de la Moncloa, que efectivamente, yo con otro grupo de personas dirigidos por Enrique Fuentequistana lo redactamos en el año 77. Miren, en el año 2010 la banda terrorista de ETA estaba completamente derrotada y Zapatero, en lugar de acabar con ellos definitivamente y a pesar de que habían asesinado a decenas de militantes socialistas, en un acto inaudito de alta traición sin precedentes, traiciona a sus muertos y traiciona a España. Y decidió no hacerlo y legalizar lo que quedaba blanquear, lo que quedaba a través de Bildu. El Tribunal Supremo, como es conocido, votó en contra de la legalización, pero entonces recurrieron al Constitucional, que como todo el mundo sabe, es un cachondeo donde se vota, no se vota en derechos, sino que se vota según la inscripción política. Y ahí el PSOE y los separatistas tenían mayoría y ganaron por seis votos a favor y cinco en contra. Y es que Zapatero, señoras y señores, ha tenido siempre relaciones especialmente buenas con los terroristas y en particular con los regímenes narcotraficantes de Latinoamérica, donde financiaron al PSOE, financiaron después las primarias de Pedro Sánchez y tan extraordinarias han sido estas relaciones que han llevado a que Zapatero le han contratado básicamente como ministro de Asuntos Exteriores de facto de Venezuela, por lo que cobra, según la oposición venezolana, cinco millones de dólares ha cobrado ya. Tanto que la Fiscalía de Estados Unidos tiene encima de la mesa un dosier elaborado por la DEA, la Agencia Antidroga Norteamericana en la que pide que Zapatero sea incluido en la lista de criminales como Maduro y se ponga precio a su cabeza. Pero la actitud de Zapatero ha sido no solamente ha sido Zapatero en esta actitud abiertamente criminal. Es que Rajoy en la campaña prometió que iba a ilegalizar a Bildu en el año 11 porque perdón, en el año 12 que la campaña del año 11 dice que va a ir a ingresar a Bildu y luego no lo hace sino que la consolida en el Parlamento. Por ello no tiene nada de particular que Sánchez cuya ambición totalitaria de poder y la carencia absoluta de escúpulos haya incluido a Bildu en estas conversaciones. Por tanto aquí fíjate lo grave no es la decisión que ha tomado Sánchez sino qué es lo que van a hacer Casado y Ciudadanos que Ciudadanos ya lo ha hecho y ahora hablaré del chasco que se ha llevado esta señora Inés Arrimadas porque claro ¿acaso va a sentarse Casado como ya se ha sentado Arrimadas de alguna manera? ¿Se va a sentar con una organización terrorista a negociar lo que se supone que va a ser la salida de la crisis de España? Bueno verdaderamente no tendría sentido. Fíjate Inés Arrimadas que ha pecado de ingenua se reunió con él el jueves pasado y salió horrorizada porque iba tan feliz pensando que Sánchez le había hecho caso en su propuesta de convocar el pacto de la Moncloa ella que no tiene ni la menor idea Inés no tienes ni idea de lo que fue el pacto de la Moncloa y claro y este tío no tenía absolutamente nada y es que como tú has señalado los pactos de la Moncloa fueron un encargo en junio de 1977 al mejor economista de España el profesor Fuentes Quintana y su equipo del que yo formaba parte para hacer un plan de emergencia económica para salir de la aguda crisis a que la desastrosa gestión de Adolfo Suárez había dejado la economía solo año y medio después de que el general Franco la dejara en perfecto estado de revista Redactamos un plan con 100 páginas que entregamos en octubre a todos los partidos políticos y después de dos semanas de debate fue afectado lo que evitó el colapso de nuestra economía pero lo que ahora tiene Sánchez en mente es que no tiene nada que ver con aquello porque como ha comprobado la señora Rimadas el jueves pasado es que no tiene ningún plan no tiene nada que debatir y lo único que quiere es hacer responsables a todos los partidos del desastre que se avecina no sé si el señor Casado va a tener el cuajo de reunirse con él el lunes que viene porque si se reúne con él para qué se va a reunir porque señoras y señores la situación que van a encontrarse los españoles cuando salgan del confinamiento va a ser catastrófica y la salida no va a ser en forma de U y menos de V sino en forma de L es decir vamos a salir mucho más empobrecidos con un paro gigantesco y una deuda imposible de devolver que va a llevar a las próximas generaciones de españoles a la ruina durante los próximos 50 años tardaremos por lo menos 10 años en recuperarnos la clase media va a ser destruida la brecha social se incrementará y entraramos en una fase de liquidación de España donde Soros el amigo de Sánchez va a tener un lugar privilegiado para el saqueo de España el plan del gobierno como decía antes esta diputada de Vox es destruir a la nación vender a precio de saldo todos los medios de producción y hacer depender a la población como tú has señalado de una renta mínima y de una cartilla de racionamientos exactamente igual que en Venezuela fíjate que el jefe del gobierno italiano ha puesto en marcha unos pactos de la Moncloa prácticamente copiados de los de Enrique Fuentes Quintana y para ello ha encargado al ex CEO de Vodafone Mundial que es el italiano Vittorio Clau junto con un grupo de trabajo de los mejores economistas juristas y expertos empresariales de Italia para que haga un programa de emergencia para salir de la crisis mientras tanto en España lo único que quiere Sánchez como he dicho antes es echarle poder echarle la culpa a la oposición del desastre económico que se avecina mientras él sigue llevando a este país a una dictadura de tipo bolivariano y donde ya de hecho en este momento vivimos en un estado totalitario ya estamos en ese estado don Roberto Ceteno muchísimas gracias por haber estado en Mundo del Rojo cuídese usted mucho y esperemos verle pronto aquí en el plató de Mundo del Rojo un abrazo para todos un abrazo y amigos nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque después de la publicidad vendrá doña Cristina Cifuentes que va a estar con todos nosotros también estará don José Luis Corcuera y Carlos Cuesta no se vayan en breve volvemos España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? con la incompetencia de Pedro Sánchez amigos si juntamos las dos cosas nos destruye el país en dos meses para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti no la습 contrôle no la ó la quest la Gracias por ver el video.